Peggy 18 White Wolf, at last I come for her of the prophecy Every decision you make will bring devastation Each choice will lead to a greater evil Six Four ¡Suscríbete al canal! 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 lavada donde está tío porque hemos estado leyendo cosas que hemos ido encontrando por ahí y tal referente a ti a la mujer con la que bueno no es que te fueras a casar pero estabas enamorado y es con la que te querías por eso te querías casar pero que el padre se la dio al príncipe donde está esa mujer bonito sable o gerardo tengo curiosidad por el radio fiel tell me how do you meet the fear you turned into a beast you were nosey what what's it matter you'd like to talk about yourself a theory was a delfa on a voyage through lands unknown to learn of their cultures and custom he fell for a las as it happened this woman was already important to me but at the time I was now compared to a noble from a foreign man he said he was like the frog from the fairy tale one kiss from her and he turned into a prince ah ah y ahí es donde le metiste la medición became a frog qué fuerte hostia ¿no? ahhh los de tu compañía son unos tipos interesantes sí, es lo que quería decir pero claro, Gerardo ha intentado ser más diplomático, más cortes otros se le marcan las venas de las sienes a Olki, no había dado cuenta tío, se le marcan mogollón a mí me pasa algo parecido, a mí se me marca mucho también cuando me cabreo, se me hinchan las venas de la frente que es, enseguida se sabe que estoy cabreado por eso pues a lo mejor estoy sereno, la cara serena, todo serio, mirándose a alguna esquina por no mirar al individuo que querrían asesinar me quedo así y me miran la calle de estas cabreado y digo, ufff, no sabes cuánto y lo saben por la vera, se me hincha la vera, como Vegeta en la serie Dragon Ballet cuando se cabría por la vera por igual bueno, está claro que es un sabreo Fir, desde luego ¿fue un regalo o lo robaste? el infame forajido de Olki von Everag también también hombre pues no sé yo si sea mejores que las vías que tengo que forjarme aún la espada viperera que cogimos el diagrama al otro día que por cierto fui a fui a ver si me la podía hacer y no la encontré en el inventario y la cogí pero no la encontré en el inventario hay que decirte cuando estás en el armero y estás mirando todo el listado de armas no vi la viperina para fabricar me quedé yo, hola, aquí pasa algo, rarísimo y tampoco me he hecho aún la armadura viperina, que me la tengo que hacer pasa que como lo tengo un puto duro, he dicho voy dejándolo, voy dejándolo, voy dejándolo y cuando ya así eso pues el día que tenga pasta iré y me la haré más que nada por tenerla porque sinceramente esta con respecto a bonificadores esta es de las mejores la que llevo ahora mismo es la más neutra por así decirlo, tenemos la del gato que es DPS total, tenemos la del grifo que es es un puto tanque y luego tenemos esta que es la más neutra he conseguido la casa de los Borsodi una cajita, toma anda, para ti pero está vacía eh, el contenido se lo ha quedado el Borsodi que te juegas la carga esa cara es de esto que mierda es está diciendo, no sé, me la esperaba más grande claro como sabes lo que le acompaña perdón es que se levanta mi madre y ha habido una pequeña bajada de tensión ya ha encendido el a vitro, el termo y el aire acondicionado todo de golpe joder, estos cojones decirle que no encienda más de un electrodoméstico que tenemos la tensión, no la tenemos muy alta en casa porque vale un pastizal y la tenemos pues justita para tener uno o dos electrodomésticos mi madre enciende todos los electrodomésticos de la casa todas las luces ¿vale? y se cree que es aquí bueno no sé, al día que pegue castañazo a la luz y se vaya toda la mierda y nos toque poner una instalación nueva pero bueno, ya no sé en qué idioma decírselo ¿sabes lo que la compañía y yo hacemos con tipos como tú? pedir asesoramiento legal me muero de ganas por escucharlo pero voy a ser un poco me voy a mofar un poquito de ti cara bonita jajaja 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 los deseos salen caros tú mismo lo dijiste jajaja jajaja jaja jajaja jaja jajaja jaja hostia o sea, acaba de disparar los ventiladores de la gráfica están es que la 1080 y bueno creo que el 80 también lo hace hasta que no llegue a cierta temperatura no se sienten los ventiladores varios como sistema de ahorro de energía si no es preciso no se enciende y de repente yo madre mía que tengo el punto aérea y abajo se han encendido los tres a la de vamos a ver eso sí que es progresar porque necesitaban los papeles hombre obviamente porque se quería hacer con la casa de subastas sabías que host tenía un hermano y venidos pey por sí sí alante de ver interés este es un ¿Una buena obra? Si no me digas que es porque tienes una gracia con ellos desde pequeño. ¿En serio te interesa? Venga, va, escupe, cuéntame. Quiero conocerte. Si no me digas que no. Sí, es un oportunista, es un hijo de puta. Sí. Me diste ayuda al tipo equivocado. Eso es lo que pasa por no hacer las cosas con la cabeza en su sitio. Termina. Pero eso no es lo que yo quería. Eso no es lo que yo quería. Vaya, hombre. Joder, tío. ¿No quería ser descortés? Vaya, me he cagado con este hombre. Se estaba abriendo a mí y, joder, tío, es que no me puedes poner. Me daba a mí a entender. Vale, joder. Y que le estaba diciendo, vamos, termina. Vale, como invitándolo a acabar. Vale. Pero no, no. Lo que ha hecho Gerardo ha sido cortar en seco. Que no me interesa tu vida. Joder, tío. O sea, tampoco, coño. Vale. ¿Y qué pasó luego? Sigue contándome tu historia. ¿Qué pasó luego? Ah. ¿Qué pasó luego? Ah. ¿Qué pasó luego? Vaya. No ha cambiado nada. Bueno, sí. La última línea de diálogo de él ha cambiado. Ya está. El resto es lo mismo. Pero bueno, me imagino que no será igual luego. Al final a lo mejor eso sí que repercute. No lo sé. Bueno, da igual. Ahora sí. Ahora sí que tenemos que continuar. Vamos a hablar con Sunny. Acerca de la cripta familiar de los Von Eberach. ¿Y qué está? Uy, está aquí al lado. Mira. ¿Dónde está? Sunny. ¿Dónde estás, muchacha? Voy a por ti. Sunny. Uh. ¿Peruquero? Me afeito. Eh. Da igual. Voy a poner la cara porque soy un lobo. Voy a guardar. Y continuamos. Bueno, y vamos a hacer misiones. No tengo secundarias, ¿no? Secundarias relacionadas con... Jato Pestlan. Vale. La fiesta del hombre muerto. Tal y como advirtió el señor Espejo, Olji Von Eberach le pidió a Geraldo realizar varias tareas. Una de ellas era que su hermano Bloody se divirtiera como nunca. Eh... Basándome en numerosas y placenteras experiencias personales, puedo atestiguar que el brujo, a pesar de ser sombrío como él solo, es más capaz de organizar un... Es más capaz de organizar una fantástica velada. No obstante, en este caso existía un detalle particularmente complicado. Bloody estaba muerto. Para superar este obstáculo, Geraldo decidió visitar a primera instancia a Sany, quien en calidad de súbdita redañera, residente en Oxford y mujer de grandes conocimientos, podía obtener información acerca del lugar donde Bloody estaba enterrado. The sumbrado. A ver. De hecho, el chaco. Corre loco. Ehh, hay mucha hierba aquí, que hay que mangar. ¿Dónde? ¿Dónde está la hierba? ¿Vos hay dentro? ¡Os disculpen! Esto no es como el hospital de campaña que tenía ella en la guerra de Brenna, eh. A mangar mierda, a mangar mierda. Tren para acá, tren para acá A mangar, a mangar, a mangar Creo que a mí me gusta Vamos a mangar, a mangar A mangar Calle señora, que me distrae Bueno, estoy jugando el Zip Al final lo instalé y me he puesto a jugarlo Estoy haciendo directos en Twitch Y madre mía, lo estoy gozando, tío Es lento, es un juego lento Es un juego oscuro Toma laguetazos Pero lo estoy disfrutando No sabes lo que lo estoy disfrutando, tío Hostia Está abierto Esto que no Lo veo Gerardo, el lagge no me deja Hostia Hoy tiene ahí Escondido la sani De buenos materiales Hostia, no veo Aquí, vale Vamos, Gerardo Y eso lo estoy gozando, tío No sabéis bien Receta de qué Paciente Sintran Rosal Hervir caléndula machacada Y beberla caliente Tres veces al día Después de cada comida Evitar las comidas garcientas Y no probar alcohol bajo ningún concepto de ninguna de sus variedades durante todo el tratamiento Esto incluye la cerveza Firma casi ilegible Parece el nombre de Sani ¿Por qué los médicos tienen tan mala letra? Lo ha hecho, lo dicen por eso, no es por otra cosa La mala caligrafía de los doctores Es que es verdad, una puta caligrafía Gracias a Dios que cuando se informatizó todo Bueno, empezaron a hacerlo todo con toda máquina y tal Pero yo me acuerdo cuando era pequeño Que las recetas yo no las entendía Si a la farmacéutica las entendía todas Pero yo veía las Uy, tío, ¿esto qué es? No me da eso Mira el colgante más bonito Gerardo, es aquí ¿Eh? ¿De la cara? Ah, vale, la cicatriz Sí, esa cicatriz Sí, es que me han marcado la cara Soy un vacuno Soy un poco cerdo ¿Qué pasa? Buen ejemplar, dice ¡Qué bestia! Hombre, que no has ganado, tío Me parece una erudita ¿Qué pinta tienen los eruditos? Los eruditos no tienen por qué ser feos Son dos unos callos Hijos de puta Te hacía ojitos Ah, ah También te gusta, ¿eh? No es asunto tuyo No es asunto tuyo Hombre, en verdad Ya que nos ponemos aquí a hablar Hace ya mucho tiempo Hace unos cuantos añicos En verdad La moza y yo tuvimos cosas Fuimos íntimos Pero bueno Fue cosas de un granero Y poco más Locuras de la juventud Bueno, la juventud de ella Porque yo entonces Ya era un carroza Pero bueno ¡Sartacuras! ¡Geraldo, eres una Sartacuras! Sani es una mujer preciosa Sani no es mi tipo A ver O sea Voy a decir que no es mi tipo Porque es lo que he dicho Durante toda la serie De Witcher Wild Hunt Que nosotros nos decantamos Por la Jenny, ¿no? Así que voy a decir que no es mi tipo Pero sí Sí que en su época Sani hizo mucho tirín A Geraldito Mucho tirín Hombre Estuvieron a punto de casarse y todo En la línea Cuando lo jugué por primera vez Es que te pidió matrimonio Se iban a casar Se iban a ir a vivir Geraldo iba a dejar la profesión de brujo Vamos Lo que se supone que en el libro Va a hacer Geraldo con Jennifer Pues lo iba a hacer En los juegos con Sani La primera vez que lo jugué Cuando te decantas por Sani Porque en el primero Tienes dos opciones De cantarte por Sani O de contarte por Tries Y yo me decanté por Sani Sí, no Tiene una historia ahí Bueno, increíble En esta línea argumental No, ¿vale? En esta línea histórica Que estamos jugando ahora No Sani no ha pasado de ser amiga Pero en otra sí que Ha habido y unos romances Y bueno, está todo subido al canal, ¿eh? Con que os vayáis a la lista Juegos de rol Os ponéis a mirar The Witcher The Witcher Os vayáis a los más viejos Los que tienen 3-4 años Y ahí está Lo digo porque es que Estaba hablando el otro día ¿Con quién era? ¿Con Samantha o con Laura? Que llevo grabando The Witcher Desde Dailymotion Llevo 5-6 años Grabando The Witcher El día que no grabe The Witcher Voy a sentirme vacío Porque Gerardo es Es como ya mi amigo A ver si me entiendes Gerardo es ese amigo Que no puedes estar más de un par de días Sin verlo Hablar con él No, en serio El día que deje de grabar The Witcher Va a haber un vacío en mi corazón Brutal Ya no en el canal Sino en mi general Es que eso Gerardo está conmigo desde hace años Años Conozco la vida Este tío mejor que la mía Bueno, esa menos mi tipo Vamos a continuar con la historia Que ya sabéis que yo soy un viejo chocho Empiezo aquí a enrollarme Y os cuento mis batallitas No, 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 no No hay nada más No hay nada más Ahora, pues ya está. Pues yo me aprovecho de pegar un trago de café. Esa es la ventanidad, Sally, muy buena. Sí, que sí. Una tía muy íntegra. Sí, señora. Eso es innegable. Todos los que conocemos a Sally lo sabemos. Una tía con un par de ovarios y que no es racista, ni sexista, ni homófoga, no es nada. Ella trata a todo el mundo por igual. ¿Dónde has estado todos estos años? Aguícima. Sí. Me borra para polvo que nos echaste porque entregamos a... ¿Se llamaba Calvin? Atriz, ¿sabes? Madre mía. Desde entonces no nos has vuelto a hablar. Muy bien. Sí, eso ya tengo esa experiencia. Sí, te he ido bien, en general, te he ido bien. A lo mejor en lo personal, pues bueno, no te he ido tan bien, o hay un vacío ahí, pero por lo menos en el tema laboral, una mujer independiente que ha hecho su vida, sus estudios, tiene su trabajo estable, de vez en cuando hace algún servicio al ejército, pero es eso, o sea, te ha ido bien, dejarte vivir tu vida, te ha ido bien. Pues Gerardo se ha llevado una de hostias, madre mía, mi hija mía, si tuvieras que dar con Gerardo, que mal habrías acabado. Me he marcado como un cerdo, como una vaca, soy ganado. Es una larga historia, soy una pérdida de tiempo, maté a un príncipe y me hicieron prisionero. Madre mía, empezamos por ahí. Príncipe de Ophiri. Joder, macho. No, 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 no es broma. El Mr. Glass. Un mercader de espejos, alguien muy poderoso, la verdad es que no lo sé. No lo sé, pero eso tiene pinta de ser un tío muy poderoso. Un Dijin, hostia, el último al que me enfrenté me costó sangres y dolores y lágrimas. Es poderoso, lo único que necesito saber. Tenemos, es verdad, que nos dieron sangre, ¿no? Nos dieron la sangre de Bloody. ¿Cómo lo consiguieron? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, qué bien! Esto sí es muy gustarme. A mí tampoco. ¿Los von Everek son famosos? ¿Yo creía que era una panda de truanes que se habían ganado el puesto a base de saquear? ¡Von Everek! ¡Hostia! ¿No se iban a ser famosos? ¡Joder! ¡Ese no me lo esperaba! Las criptas son preciosas, ¿eh? Porque aquí en Valencia el cementerio de mi ciudad está considerado el museo. Pues tiene cada tumba, cada mausoleo, es brutal, tío. El cementerio de mi ciudad. De hecho el... ¡Eh, eh, eh! ¡Ese está sin leer! De hecho en la época que estudié fotografía quise hacer un trabajo respecto al cementerio. Tuve que ir a pedir una licencia para que me dieran permiso para hacer fotos, documentarme y todo el rollo. Pero que, bueno, al final no me dejaron. Pero mira que me enmovió, coño. Soy estudiante de fotografía. Dejarme hacer esto, tal. Quiero hacer un proyecto. Quiero presentarlo. Quiero hacer una exposición de fotografía del cementerio, tal cual. Contando su historia, las tumbas famosas, porque hay muchos... Hay muchos artistas famosos en el cementerio de Valencia. Una mierda. Dijeron de eso nada, chaval. Y me quedé yo. Pues nada, tío. Es lo que hay. Ajo y agua. Porque dices, bueno, te llevas una camarita compacta con el móvil, hacer la foto. No, no es lo mismo, obviamente. No lo mismo hacerlo con una reflex en condiciones, ¿vale? Encuadrando bien las cosas, haciendo una composición como toca, ¿vale? Hay que hacer las fotos ahí de infraganti, rollo espía. No es lo mismo. Además que si publicas encima fotos así, te pegan una denuncia. Que se te cae el pelo. Pero bueno. Dinastías famosas de Redania. Von Ergren. Fundador de la dinastía, Stephen Von Ergren fue un simple cazador. Fue nombrado caballero de Elimbert de Camorrista, en agradecimiento por salvar la vida del príncipe Bithimir. Más tarde, el rey Bithimir II, conocido como el Justo. Propiedades de la dinastía. En la región de Blaviken. Hostia, Blaviken. La mansión de la cacería que posee el salón de baile más grande de Redania. Animal dinástico La Garza. Representantes destacados. Britank Von Ergren. Copero Real. Copero Real. Luciene Von Ergren. Abadesa de la Orden de la Madre Militere. O sea. Ya ves, hostia, ¿no? Abadesa. De la Orden de la Madre Militere, Enrimbert. Klaus Von Ergren, conocido como el caballero azul vencedor de 14 torneos caballerescos. Von Esteken. Fundador de la dinastía Hans Von Esteken adquirió su título de caballero en 1085 tras hacer fortuna en el comienzo de pieles. Propiedades de la dinastía en la región de Gelibold. La mansión Esteken que alberga la mayor biblioteca privada de los reinos del norte. Animal dinástico. El castor. Representantes destacados. Susana Von Evereck. Una de las primeras poetisas en publicar en la lengua común. Eleonor Von Evereck. Madre del rey Bradóvid IV. Conocido como el calvo. ¡Ja, ja, ja! Qué grande. Y Norbert Von Esteken. Quien financió la creación de la facultad de filosofía de la Camilla de Oceanfur. Con los Esteken, ¿no? Gente importante. Desde que fueron nombrados nobles. Gente importante. Su puta madre. Han hecho cosas importantes. Aparte de ser también madre de uno de los reyes. Vale. El que nos concierne. Von Evereck. El fundador de la dinastía, Ratibor Von Evereck, fue nombrado caballero por el rey Bridank, el elfo, por sus hazañas de excepcional valentía en tiempos de guerra en el escenario del Golfo de Praxeda. Propiedades de la dinastía en la región de Oceanfur. La mansión Von Evereck. Bueno, ahora ya no hay ni mansión, ahora hay cenizas. Rodeada de lujosos jardines famosos por albergar una monumental cripta familiar. Animal dinástico. El jabalí. Hombre, un poco cerdos sé que son. Sí, verdad. Ya salvajados también. Representantes destacados. Boumil Von Evereck. Castellano del castillo de Rojven. Honoratina Von Evereck, mecenas de los artistas de Oceanfur. Mira. Gestatis Von Evereck, Ataman del Campo de Corona. Mira, a Olgui también lo llaman Ataman. Es que no sé qué significa Ataman. ¿Qué coño significa? Vamos a mirarlo, vamos a buscar un segundo. Pues no sé qué significa Ataman y Olgui es Ataman y este pariente suyo, el antepasado suyo, el castatis también en Ataman. Ok, Google. Definición de Ataman. Según Educalingo. Ataman, variantes. Wataman. Bataman. Otaman. Cirílico. Ataman. Ruso. Bataman. Ruso. Regional. Otamon. Ucraniano. Es un término posiblemente de origen turco. Adoptado en los idiomas ruso y ucraniano en sus comunidades cosacas respectivas aproximadamente a partir del siglo X en territorios de las actuales rusiais. ¿Y qué? ¿Qué más? Vale, me estás diciendo muchas cosas. ¿Pero qué es? Espérate. Voy a leerlo yo. Joder. Joder. Joder con los putos croquis, tíos. Ya están los huevos. Los cookies, perdón. ¿Pero qué es? Tiene dos posibles significados. Tradicional e históricamente. Entre los cosacos en Rusia y Ucrania se refieren al comandante del ejército cosaco o de una unidad militar cosaca en tiempos de guerra. O sea, era una especie de... Pues eso, ¿no? De comandante. Vale, vale. A ver... Sí, era el comandante. Un comandante. Es un cargo militar. Pues no sabían. Pues mira, chicos, ya lo sabemos. Ya hemos aprendido algo nuevo hoy. Ataman es un cargo militar que se usaba antiguamente en la antigua Rusia. Curioso, ¿eh? Curioso, curioso. Vale, ahora busca la línea de texto donde te has quedado leyendo, chaval. ¿Qué estás? Von Eberich, Ataman de Campo de Corona. O sea, de Campo de Corona, me imagino que sería, pues, un acuartelamiento militar, ¿no? O algo parecido. Durante las últimas décadas, la familia Von Eberich ha atravesado momentos difíciles, pues su fortuna ha disminuido gravemente y su posición social ha caído de forma continua. Sí, sí, no, se han ido a la mierda. Se han ido a la mierda. Así de claro. Pero muy duramente, ¿eh? Ha sido una cagada. Pero ha sido una plasterada impresionante. Madre mía, si levantar a la cabeza a los ancestros de esta gente. ¿Tú qué es? Invitación a la boda. ¿Quién está? Ah. Esto ya está el leído todo, ¿no? Sí, esto está. Estaba en Grisual hemos cogido. Vale, invitación de boda. Ya de saber que, habiendo llegado a compartir sus hijos del más profundo y noble de los sentimientos y deseando llegar a su unión bajo el rito sagrado y siguiendo las antiguas costumbres, los padres de Aldona Lams y Jonas de Bogart solicitan la presencia de San y apellido ilegible. Es que no sabe cómo se apellida la mujer. Junto a un acompañante de su elección de la ceremonia matrimonial de los prometidos y del banquete que se cerrará a continuación. ¡Uy! ¡Lavetazo! ¡Madre mía! Se había congelado. ¡San y! ¡Tin totin totin! ¡Tu tiro total! ¡San y! Chicas, no hay más que mangar aquí. Que pocas cosas tienen, te lo juro. Así uno no puede mangar a gusto. ¡Geraldo, que te matas! Pues estoy por ir. Llevo ya los 40 minutos. Así que voy a ir para allá. Y... ¡Joder, macho! Deja de laquearte. Se tiene que haber activado el Windows Update. Fijo. Vale. Pues nada, ya hemos llegado y aquí lo dejamos. Pues nada, buenas gentes. Como siempre, ya sabéis. Muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba. Pasad el vídeo a favoritos y compartidlo con los amigos, que es lo más importante. Como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Witcher. Venga. ¡Hasta luego! Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.